Hola, soy Mestri Beltrán, transmitiendo desde el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, donde se llevó a cabo el cuarto informe de gobierno. A continuación, la información. Con la presencia de la Secretaría de Desarrollo Social, la maestra Rosario Robles Berlanga, en representación del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, se realizó la entrega del cuarto informe del gobierno del Estado por el Ejecutivo Estatal Gavino Cue Montiagudo, ante la total ausencia de la bancada priista y con la visita de los gobernadores de los estados de Puebla, Tabasco, Morelos y Durango, entre otros invitados especiales. Al frente del primer periodo ordinario de sesiones de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, en su segundo año de actividades, la ahora presidenta de la mesa directiva, Leslie Jiménez Valencia, presentó al gobernador del Estado de Gavino Cue Montiagudo, quien en pleno uso de la palabra advirtió dar lectura a su cuarto informe, por lo que anunció acciones, obras y programas correspondientes al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Al respecto, resaltó la distinción de su gobierno ante los anteriores, bajo el argumento de haber modificado el marco jurídico para evitar prácticas autoritarias, dentro de lo que llamó un gobierno de alternancia y transición, donde se respeta la pluralidad y diversidad no excluyente. Aplaudió, además, el ejercicio legislativo durante el periodo del 2011 al 2014, con la propuesta por el Ejecutivo de 78 iniciativas de ley, de las cuales 67 han sido aprobadas y 11 más se encuentran en estudio. Por su contribución y trascendencia en el proceso de consolidación del Estado de Derecho, destacan las iniciativas de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, la iniciativa de ley estatal de educación, la ley de mejora regulatoria del Estado y los municipios, así como la de la ley del notariado para el Estado de Oaxaca. Viz nombró que en materia de implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial presente en cuatro regiones del Estado. Para el 2016, se espera construir 25 centros de justicia con una inversión mayor a los 750 millones de pesos. Refrendó su compromiso con la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca al informar que el órgano fortaleció su independencia, logrando una autonomía presupuestal. Reconoció a diputados y senadores oaxaqueños por lograr un presupuesto para el quinto año consecutivo de 83 mil millones de pesos en el ejercicio 2015, mientras que reconoció al presidente de México su apoyo al Estado. Extendió además la invitación para que pueda visitar Oaxaca, a la que se refirió como su casa. Solicito atentamente a la señora secretaria Rosario Robles, exprese nuestra gratitud y reconocimiento al señor presidente Enrique Peña Nieto por su solidaridad y apoyo al pueblo de Oaxaca, al tiempo que le extendemos una cálida invitación para que visite Oaxaca, que es su casa. Admitió que se han realizado 45 audiencias públicas, atendiendo las peticiones de 18 mil ciudadanos, en cumplimiento del artículo 13 constitucional del Estado y la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, entregando también 62 mil 229 títulos de propiedad y certificados parcelarios y de uso común. En tanto, en la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, recibió 7 mil 900 millones en el periodo 2011-2014 por parte de la Federación y el Estado, destinado a la modernización y profesionalización de instituciones policiales, así como el nuevo modelo de reinserción social, convirtiendo a Oaxaca en el octavo lugar a nivel nacional con menor incidencia delictiva, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El trabajo coordinado entre las instituciones estatales y federales de seguridad ha logrado mantener a Oaxaca entre los estados más seguros del país. De acuerdo con la evaluación correspondiente al segundo cuatrimestre en el 2014, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a Oaxaca en el octavo lugar a nivel nacional con menor índice delictivo. En Comunicaciones y Transportes, señaló que la Secretaría Pertilente continúa la construcción de la autopista Barranca Larga Ventanilla, conectando al país con la zona turística costera, la cual se tiene prevista concluir en el segundo semestre del 2015. Mientras que para el primer semestre del 2016 se tiene contemplado terminar la supercarretera Mitla-Teguantepec, ambas obras suman 14 millones de pesos. Agregó que 760 millones de pesos han sido destinados a la construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer, mientras que se ha garantizado 1.258 millones de pesos para la infraestructura de nuevos hospitales. Indicó que la recaudación y servicios de gobierno, ramo 28 y 33, han aumentado en 13.204 millones de pesos, lo que permitió que los recursos destinados a municipios creciera en un 43%, mientras que los de gasto corriente e inversión presentan incrementos de 1.000 y 2.000 millones de pesos, respectivamente. Gabino Cue finalizó con un exhorto al Magisterio Oaxaqueño a dejar de afectar los derechos de terceros, privilegiando el diálogo para garantizar la educación de calidad para la niñez oaxaqueña, donde dijo que han mantenido más de 20 mesas de diálogo en este último año, por lo que los invita a ser parte de la democracia sin generar más molestias en los ciudadanos. Por su parte, la diputada Leslie Jiménez Valencia manifestó que resulta urgente exigir a la Federación una política que permita acabar con el rezago y no solo un presupuesto, donde el sur de México deje de ser un escenario trágico, sino que sea sujeto de una política preventiva y misionaria que permita abandonar el esquema que nos tiene aislados. Vinculada a la necesidad de convertir la gobernabilidad de nuestro Estado en una de las prioridades de la actual Administración. Lo anterior es justificable, dado que hasta ahora se ha fallado en el propósito de destender el clima de crispación y polarización que domina nuestra vida pública. Latente frente al patrimonio público y privado, así como la frágil estabilidad de algunos gobiernos municipales no son el mejor escenario, nunca lo han sido, para un Estado que aspira a tener más y mejores instituciones democráticas. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Citlal y Aragón para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.